El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pospuso el viernes por la noche la votación sobre el borrador de resolución que solicita un alto el fuego en Siria. La resolución fue preparada por Kuwait y Suecia, pidiendo una tregua de 30 días para suministrar ayuda humanitaria y evacuar a los heridos y enfermos críticos. La votación original estaba prevista para el viernes a las 16 de la tarde hora GMT, pero los miembros del Consejo no lograron llegar a un acuerdo sobre el calendario de aplicación de la tregua. Un documento previo señala el inicio del cese de las hostilidades 72 horas después de la adopción de la resolución. El embajador sueco ante la ONU declaró que el texto se votará finalmente a lo largo de este sábado.